...competidas del clásico partida, la largada es mala para el ejemplar Pitufa, otra que largó bastante mal es Thunder City y por la parte central de la cancha viene Doña Yola, la delantera perseguida por Borriña en el tercero corre Sagalita, en el cuarto Candemer, en el quinto muy bien colocada pintada seguidamente trata de recuperarse Pitufa con la potranca Linda Raza, Zen y Tropic Lady después está corriendo en el último lugar Thunder City, dominando Doña Yola en 23-1 los primeros 400 metros, el clásico Edgar Gantón del 85, Morriña continúa en el segundo, pintada en el tercero viene avanzando para el cuarto puesto, Candiveri para el quinto lugar, trata de acercarse Sagalita cuando gira en la última curva Doña Yola adelante en el clásico Edgar Gantón, ataca Morriña con pintada por el centro en los finales sigue dominando la situación Doña Yola, pintada, corre mucho por el centro y también se acerca Candiveri con la yegua Morriña, Doña Yola crecida en la punta viene pintada para el segundo lugar, está dominando Doña Yola para sorprender en el clásico Edgar Gantón ganó Doña Yola, segunda Candiveri, tercera pintada, cuarta Morriña, quinta Tropic Lady clásico